Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, esperando que hayan pasado una hermosa navidad junto a todos sus seres queridos Y comencemos Luego de la presentación de Jonathan Baumann, Barcelona no se ha vuelto a pronunciar con la llegada de más refuerzos para la temporada 2023 De momento ha realizado 5 incorporaciones, Jenner Corozo, segundo Porto Carreño, Jordan Morán, Jonathan Baumann y Agustín Rodríguez Luego de eso anunció la salida de varios elementos como Tito Valencia y Cristian Penilla, además del preparador de arqueros Carlos Caicedo La hinchada de Barcelona hemos estado a la espera de nuevas contrataciones, pero el club no se ha hecho presente dando a conocer nuevos refuerzos Estamos en la última semana del año 2022 y la fanaticada esperamos que la directiva torera nos sorprenda a todos con algún refuerzo de renombre para la siguiente temporada 2023 Yo la verdad no se por qué no han presentado a Cristian El Tite Ortiz y a Luis Arce, que ya es un hecho que van a jugar en Barcelona Sporting Club para el 2023 Tal vez lo han de estar dejando como postre para presentarlos antes del fin de año o en las próximas horas Y amigos, así está la situación de Gustavo Alfaro y los cuatro nombres para dirigir a Ecuador Los directivos lo han descartado, el manager manifiesta que hasta el 15 de enero darán una respuesta Pero los directivos de la Fed ya tienen a cuatro candidatos que son Guillermo Almada, Ricardo Gareca, Miguel Ángel Ramírez Y un cuarto nombre que lo mantienen en reserva Guillermo Almada está jugando sus snipers con otras selecciones y clubes La cuerda se rompe cuando no llevan a ver un castillo y solo llevó un lateral derecho al mundial Por otro lado están insatisfechos por el sistema defensivo mostrado ante Senegal Adicional no haber convocado a Leonardo Campana y no alinear a Ángel Mena en todo el mundial Finalmente hasta el 15 de enero ambas partes tomarán decisiones si seguir o no seguir para las próximas eliminatorias Y algo adicional amigos, Ecuador recibió propuesta de dos amistosos para el 2023 Desde la Fed manejan la posibilidad de jugar dos amistosos a inicios de año Según el portal informativo Mr. Upside La selección de Ecuador había recibido la invitación de su similar de Venezuela y de Honduras Para jugar dos amistosos en marzo cuando ya estará arrancada las eliminatorias con Mebol Honduras sería el rival de Ecuador el 20 de marzo y Venezuela el 28 del mismo mes Esto levantó ya las opiniones de algunos aficionados sobre si la tri podría aspirar ya a enfrentar a rivales de mayor peso en sus comprobatorias Pero habrá que esperar a ver qué dice el entrenador de la tri Ya sea Gustavo Alfaro o alguno de los nombres que suenan para reemplazarlo Y amigos, la sede de nuestra historia, de nuestras hazañas y de un amor eterno Nuestro estadio Banco Pichincha en su aniversario 35 Y amigos, arqueros saldría de Barcelona Sporting Club Entramos a la última semana del año 2022 y todo marcha tranquilo en Barcelona Sporting Club No ha llegado más refuerzos ni tampoco han anunciado más salidas de jugadores Pero pudimos conocer que el equipo torero podría quedarse sin uno de sus arqueros para la temporada 2023 Se trata de nada más y nada menos de Víctor Mendoza El jugador podría jugar la siguiente temporada en el Orense Y si te está gustando este video y no estás suscrito, apóyame con tu suscripción, es gratis Esto me motiva a seguir subiendo más videos Ya falta poco para los mil suscriptores, familia barcelonista Y no olvides apoyarme con un like Y si quieres también puedes compartir este video para seguir informándote de nuestro equipo Barcelona El club machaleño está interesado en contar con el portero suplente de Barcelona Sporting Club Y el jugador estaría dispuesto a ir para tener minutos Y amigos Javier Burray me ilusiona un montón, sería espectacular representar a Ecuador Javier Burray, arquero de Barcelona Sporting Club, dio su versión respecto a lo que se ha venido hablando en estos últimos días Respecto a su naturalización por servicios relevantes Y dijo lo siguiente El trámite va bien, todo hecho como corresponde por Cancillería Anhelando que salga todo para seguir creciendo, mejorando para poder estar en algún momento y ser convocable Informó Burray en una entrevista Me ilusiona un montón, ojalá en un día el atajar a ese nivel, sería espectacular representar a Ecuador Agregó Burray, sobre su actualidad en Barcelona Sporting Club comentó lo siguiente Estoy en el mejor lugar que puedo estar, no tengo dudas de eso Me quiero convertir en un arquero que marque una época en el club y que deje una huella Y amigos algo adicional, Orense planifica su presentación de plantilla 2023 La misma que dará el 10 de febrero y tendrá como acto central un cotejo amistoso ante Barcelona Sporting Club Y amigos algo que ha estado circulando y he visto algunas publicaciones Que supuestamente Jonathan Alves estaría en Barcelona Sporting Club para el 2023 Es más ya lo daban como ya un hecho, como ya contratación hecha Porque según un periodista argentino que hasta ahora poco tenía vinculación con un medio digital ecuatoriano Y supuestamente había señalado que él iba a venir Pero no es cierto amigos, es cero posibilidades Más claro, es pura lámpara Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Ya sabes si no estás suscrito como siempre suscríbete y apóyame con un like Y si quieres comparte este video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!